Buenos días, buenas noches. El tema con el que nos ocuparemos el día de hoy es cuáles son, cuáles han sido las contribuciones de América Latina a la historia del pensamiento, mejor aún, a la historia de la ciencia. América Latina ha realizado enormes contribuciones a la cultura universal, digamos al proceso civilizatorio de la familia humana. Con seguridad la primera contribución es la del concepto de desarrollo, notablemente el desarrollo económico y entonces el nombre que se aparece ante la mirada es el del argentino Raúl Prebich. Raúl Prebich acuña, desarrolla de una manera singular el concepto de desarrollo, todo lo que hoy en día finalmente viene a ser conocido como el modelo cepalino con referencia a la cepal, plasmados en dos textos fundamentales en la historia del pensamiento económico y toda la historia sobre la importancia del desarrollo económico vinculado al desarrollo social. Raúl Prebich, Argentina, es la primera contribución. La segunda contribución de América Latina a la historia de la ciencia o del pensamiento universal viene de Chile y se trata de Manfred Max Neff, premio alternativo de economía. Max Neff escribe un texto clásico que se llama Economía con pies descansos, notablemente hacemos referencia a ese libro en el que Max Neff sienta todas las bases de lo que hoy son las economías de escala o lo que es equivalente si se quiere el banco de los pobres y es la importancia incluso más o menos contemporáneo con la idea de desarrollo sostenible o desarrollo humano sostenible de la cual no nos ocuparemos y que tiene que ver con la importancia de las ganancias diferenciadas o las pérdidas diferenciadas. Economía de escala, Manfred Max Neff, Chile, economía de pies descansos. La tercera contribución tiene que ver en el campo de la lógica y se trata de un brasilero muy importante que se llama Newton da Costa. Mientras Brasil vive la dictadura de los militares en los años 60, Newton da Costa se refugia en París y allí desarrolla las lógicas paraconsistentes. Las lógicas paraconsistentes es una de las lógicas no clásicas de sangre latinoamericana, en este caso Brasil, y que se ocupa de la importancia de las paradojas, las contradicciones o las inconsistencias con una sola condición y es que sean no triviales. Mi nariz crecerá ahora. Y hoy en día ya es un lugar perfectamente reconocido la importancia en el contexto de las lógicas no clásicas de las lógicas paraconsistentes. La cuarta contribución de América Latina a la historia de la ciencia o del pensamiento universal es el concepto de autopoiesis y entonces naturalmente hacemos referencia a la obra de Maturana y de Varela que desarrollan originariamente esta idea mientras se encuentran en Harvard en un texto que en inglés se llama Autopoiesis y que en español ha sido traducido con el título de Máquinas y seres vivos. Este texto incipiente en realidad da lugar a una de las obras más importantes de cuño latinoamericano para la historia del mundo que es el texto del árbol del conocimiento con el subtítulo las raíces biológicas del conocimiento de Maturana y de Varela. Podríamos quizás mencionar una quinta contribución de América Latina a la historia del pensamiento universal y esta sería entonces el pensamiento político de Martí, de José Martí. La obra de Martí, puntualmente, el pensamiento político de Martí se encuentra diseminado a lo largo de poemas, artículos periodísticos, proclamas, declaraciones y que se reúnen alrededor de los 40 o 50 volúmenes que conocemos de la obra completa de Martí. Podríamos de manera sucinta decir que estas han sido las contribuciones puntuales en términos de desarrollo conceptual, en términos de desarrollo teórico de América Latina a la historia del pensamiento. En un plano perfectamente diferente podríamos agregar a la lista dos contribuciones de origen colombiano pero que no son contribuciones teóricas o conceptuales y sin embargo han sido ampliamente reconocidas en el contexto internacional. Estas dos contribuciones son en realidad técnicas, si cabe la expresión, tecnológicas y se trata del marcapasos de Reynolds, Jorge Reynolds, un científico colombiano importante que aún nos acompaña y la válvula de Hakim, de Salomón Hakim, que han salvado ambas numerosas vidas alrededor del mundo. Contribuciones de origen colombiano que no alcanzan a una contribución de tipo teórica o conceptual. Seríamos optimistas en decir que la botella o el vaso se encuentra semilleno y que hay por tanto mucha oportunidad de trabajo, mucha oportunidad de desarrollo, de contribución de la ciencia, del conocimiento y el pensamiento de América Latina para América Latina y para el mundo. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.